La gente que está poniendo la vida por nosotros todos los días, los deputy sheriffs de Jefferson Parish. Ellos están aquí trabajando por nosotros día y noche y no tienen tiempo para comer una comida buena algunas veces. Ustedes saben cómo dicen que los policías viven en dona y café, pero hoy no es dona y café, hoy es una comida de hidal. Estamos aquí a servir la comunidad y usted sabe lo que es lindo, entrar a una estación de policía enascarado y poner salido. ¡Ja, ja, ja! ¡Equipo! 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 ¡Puichu pensaba! ¡Puichu pensaba! ¡Puichu pensaba! ¿Qué tal? ¡Aprende está todo! ¡Gracias por su servicio! Nuestras donaciones y nuestro servicio de entrega a domicilio gratis son gracias al gentil patrocinio de RIA Mori Transfer Ideala Market ¡Hablamos Fresco!